Toro presenta Easy Power, una gama completa de herramientas de jardín modulares y silenciosas sin las emisiones de los productos a gasolina. Probado y avalado durante más de 100 años por los profesionales de mantenimiento del césped, Toro presenta su nueva familia de productos de batería FlexForce, cortacésped, desbrozadora, soplador y soplador de nieve. Disfrute del legendario rendimiento de los productos Toro y de la comodidad de su tecnología inalámbrica en cada estación del año. Una batería, cuatro estaciones, cero emisiones. Los productos FlexForce, fáciles de arrancar, fáciles de usar y fáciles de mantener, le ofrecen potencia, fiabilidad y durabilidad. Con su potente motor sin escobillas de 60 voltios, puede mantener su jardín fácilmente sin las nocivas emisiones de los modelos a gasolina. Disfrute de un manejo perfecto con estas herramientas inalámbricas ergonómicas, con el mínimo de ruido para una máxima comodidad. Optimice el uso de sus herramientas FlexForce. Con sus baterías intercambiables, puede cambiar fácilmente de una herramienta a otra. Compacto, versátil o profesional, cualquiera que sea el tamaño de la parcela a mantener, siempre encontrará la batería adecuada para cada tarea. Con su garantía de tres años sobre las herramientas y la batería, la gama FlexForce le ofrece seguridad y tranquilidad. Elija EasyPower con total confianza. Millones de usuarios de todo el mundo, desde profesionales hasta usuarios particulares, ya confían en los equipos Toro. ¿Por qué esperar? Descubra todos los productos FlexForce de 60 voltios en Toro.com. Toro. Count on it.